Yo camino todas las noches por esta calle cuando vuelvo a casa después del trabajo Lo que estoy escuchando es otra persona que también está volviendo a su casa después del trabajo Lo que estoy escuchando es otra persona que está volviendo a su casa después del trabajo Lo que estoy escuchando es otra persona que está volviendo a su casa después del trabajo Gracias por ver el video.